hola amigos como están bienvenidos al espíritu del viajero mis suscriptores ustedes mis amigos saben que este canal corresponde a cosas bonitas agradables como el coleccionismo cierto de auto de cochecitos a escala carritos aviones maquetas etcétera pero lamentablemente en el día de hoy me he visto pensé mucho si hacer o no hacer este vídeo así que si tú estás acostumbrado a ver mis vídeos de auto y todo eso apaga cierra vete a otro canal porque en esta oportunidad no va a ser así ya estoy dando la oportunidad para que porque tiene que ver con tema delicado así que doy cinco segundos para que cambies de canal y vayas a un canal que te entregue cosas hermosas bueno los que quieren escuchar que escuchen mi país chile se ha caracterizado en esta pandemia por hacer cosas que otros países no hacen cosas que lamentablemente en mi opinión y lo y la estadística que está sucediendo fue un error es un gobierno acá en mi país optinado cierto en mi opinión en donde creen sabérselas todas sobre todo el ministro de salud y la presión económica es pero gigantesca no existe otro país en latinoamérica que tenga las características en donde la el empresariado sea tan poderoso y haya tanta desigualdad lo dice la estadística a nivel mundial y la corrupción política y todo ahora yo sé que hay mucha gente que ve esas payasadas de matinales hay a ellos y aquí se generó casi un show cuando empezó de la curva que todo íbamos bien que todo era fabuloso chile como siempre siempre sucede ya que que lo mejor lo mejor y que vamos pero tan así llegó esto que se llegó a hablar en un momento a principio de abril de que había que comenzar las clases de que se denominó esta nueva normalidad se hicieron pruebas para abrir los centros comerciales que hay aquí se le llama mall todo esto dio una mala señal en mi opinión porque yo lo veo acá con mis vecinos lo veo con la gente que anda en la calle etcétera que escucharon eso cierto en donde de una falsa sensación de que esto ya había pasado ya que esas cuarentenas aquí se hicieron cuarentenas en sectores bien acotados que se llaman comunas no se hicieron las cuarentenas como en otros países como por ejemplo argentina hizo cuarentena total y que de hecho ahora yo estoy sabiendo que la va a extender la cuarentena total les voy a decir exactamente cuánto fallecimiento lleva argentina comparados con chile un ejemplo de esto por ejemplo argentina en el mismo tipo de información 445 muertes más 12 ya porque fue actualizado hace 50 minutos chile 718 muertes y 43 en los últimos reportes 400 a 700 ya estamos hablando de un porcentaje gigantesco ya sobre un 50% más más o menos ya pero estamos hablando de 400 contra 700 fallecimientos un detalle la población de chile y argentina en 2018 argentina argentina tiene una población de 44 casi 5 millones de habitantes ya nosotros somos chile somos la mitad de ellos y tienen menos fallecimientos o sea esto es un descalabro ya esto está quedando pero la escoba y les voy a mostrar un informe un informe independiente se llama espacio público que pronostica el brusco aumento de fallecimientos en chile para inicios de junio promedio están yendo 45 49 fallecidos empezamos con 9 y esto pero tuvo un aumento brusco pero brusco este documento fue elaborado por centro de estudio y hay una proyección que es horrible cuarta proyección los muertos diarios podría elevarse por encima de las 100 personas yo los invito a ver esto colocan ahí espacio público muertes en chile brusco etc este centro de estudio ha hecho varias proyecciones en relación a esto y han dado bastante lamentablemente bastante cercano a la realidad ya entonces aquí dice por ejemplo este informe asegura que la estrategia comunicacional del gobierno ha contribuido a generar una falsa sensación de bajo riesgo ya es cuando las cosas no se dicen como son y se privilegia lo económico sé que mucha gente me va a putear y todo me da lo mismo porque se privilegia lo económico por sobre por sobre imagínense como es posible que empresas gigantes gigantes como falabella como ripley son multi tiendas gigantes alguna de ellas con filial en toda sudamérica no pudieron no tienen respaldo económico respaldo económico para aguantar los los sueldos de sus trabajadores por eh tres meses tuvo que ir el estado que somos todos nosotros los chilenos a colocar plata en un fondo de cesantía para que ellas salieran sin polvo ni baja de acá de este asunto así de care palo así de care rajas son esta gente entonces seguimos subvencionando o sea cuando hay problemas eh apichucamos todos los pobres pero cuando hay que repartir las utilidades como muchas empresas como por ejemplo la TAM ya que eh despidió hace poco a eh eh trabajadores acá en Chile siendo que habían firmado un eh un instrumento un de bajarse el sueldo un 50% para poder pasar la crisis los despidieron igual y eh muchas de estas empresas que se ha acogido a este tipo de cosas reparte utilidades millonarias utilidades millonarias ya a su directivo entonces esto es un tema como de siempre la cosa se viene mala para mi país eh no me voy a hice la comparación desde un punto de vista de la cercanía ya y eh con Argentina pero obviamente no podemos compararlo ni con si compramos con Brasil así obviamente miles y miles de muertes por otros temas tan tan catastróficos digamos pero nosotros somos la mitad de la población menos de la mitad de la población de Argentina y tenemos casi un 50% más de fallecidos alguien nos está haciendo bien las cosas parece parece que no éramos tan capos ni nuestras estrategias eran tan buenas ahora lo que se escucha en en el gobierno son eh llamados a la unidad llamados a a pacto social claro ahora ahora que está la cagada bueno para prepararse eh es posible que acá en nuestro país lleguemos a cifras sobre los 100 fallecidos diarios el sistema ya está colapsando en la capital de Chile en Santiago el sistema está en el 95% más o menos según las propias cifras de ellos de eh capacidad por lo cual ya se están enviando por ejemplo yo vivo en otra ciudad grande acá en Chile y se están enviando ya llegaron pacientes obviamente que hay que ayudarlos y llegan de vía aérea para poder internarlos acá y no hacerlos únicos porque no dan abasto así que tienen que buscar otros lugares así que ese es el panorama de eh el orillante que han sido ellos con su famosa estrategia eh esto esto es cuando la soberbia es tu consejera cuando la soberbia es la consejera dirigir esto como si fuera una empresa siendo que estamos hablando de temas tan delicados como son la salud a prepararse porque las noticias que van a venir en los próximos días lamentablemente para nuestro país para Chile eh no van a ser positivas que es lo mejor ahora culpar a la gente que hay un porcentaje importante pero es bueno culpar a la gente y colocar en todos los canales de televisión que se hizo una fiesta con 50 personas ya que y está bien está bien que coloquen la noticia pero eh trabajan bajo esa esa política de 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 que como que la gente está la culpa de esto de las personas sin duda hay casos así pero no no es no es para que colapse nuestro sistema de salud no es eso de que se hicieron las cosas mal muy mal así que a prepararse a prepararse las familias hay muchas familias que están pasando muy mal hay familias que sencillamente no tienen que comer y se están entregando ahora algunas ayudas desde el punto de vista físico y llevar el alimento pero eso también según este estudio tiene una estrategia horrible ¿por qué? porque la va a demorar mucho la entrega ellos dicen que demorarían dos o tres meses más o menos en entregar una caja de alimentos por persona es decir cuando ya lleguen al último ya la otra persona ya no lo tienen eso son mi descargo nomás un abrazo a cuidarse y ojalá que eh estén equivocados ellos igual pero a prepararse entonces ya ya